Le agradezco que nos tome la llamada esta tarde, así de bote pronto, a la maestra Ana Isabel León Trueva, ella es la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el INPEPAC. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Le saluda Guillermo Correa, gracias por atender el llamado. Muchísimas gracias a ustedes, Guillermo, por el espacio que me dan, la oportunidad de comentar con su auditorio, pues la situación que se dio ayer, que fue muy importante, donde el Congreso del Estado ha modificado la Constitución y el Código Electoral para hacer una reforma electoral importante. Yo le preguntaría lo que tal vez también está preguntando la gente que nos ve y nos escucha. Consejera, que esto se lo tendríamos que también cuestionar a los diputados o diputados, pero desde el órgano electoral que habrá de coordinar esta actividad a partir ya, pues yo creo que de este año, ¿en qué beneficia esta reforma electoral a la sociedad? Yo quisiera señalar dos aspectos y escuché cómo ustedes estaban haciendo la reseña, creo que han tocado aspectos centrales de la reforma, y a mí me gustaría centrar mi participación en dos aspectos. El primero de ellos es que esta reforma señala no sólo la paridad en las candidaturas, que ha sido un logro que se ha venido construyendo desde los años 90, y que en 2015 se garantizó el 50% de candidatos hombres y mujeres, la paridad en las candidaturas desde 2015. Y se ha tomado algunas medidas para garantizar que no sólo sea la paridad en las candidaturas, sino que las mujeres tengan iguales condiciones de participación en el proceso electoral que los hombres, como fueron los bloques de votación y otras medidas, otras acciones afirmativas. Pero ahora quiero señalar algo muy importante. En 2015 el INPEPAC tomó una decisión para la integración del Congreso del Estado, que fue asignar con paridad a través de las curules de representación proporcional. No sé si ustedes recuerdan, esa situación fue una medida, una acción afirmativa que toma el INPEPAC, y que la Sala Superior, por las razones que ella misma argumentó, pues no confirmó el acuerdo del INPEPAC, y la paridad que habíamos logrado a nivel de los ayuntamientos y de los distritos, pues se tuvo que echar para atrás. Quiero decir que ahora los diputados han aprobado la paridad en la integración, en la integración, tanto del Congreso como de los ayuntamientos. De manera que a partir del proceso electoral 2020-2021, el Instituto Electoral va a, a través de los, tanto de los regidores de ERP como de los diputaciones de ERP, va a buscar que el Congreso sea un Congreso paritario y que los ayuntamientos sean paritarios. Una medida muy importante que aprobaron ayer los diputados. Y el otro aspecto que quiero tocar tiene que ver con las comunidades indígenas. Por primera vez en la historia de este Estado, se toman acciones a nivel de la Constitución para señalar los derechos de las personas indígenas y de las comunidades indígenas. Y lo que señala el artículo 23, lo que esencialmente aprueban los diputados, es que las comunidades indígenas, las personas indígenas, van a tener garantizada su participación a nivel de las candidaturas, tanto de los distritos como de los municipios, dependiendo de la población indígena que se reconozca como tal en los municipios con relación a su población total o en los distritos con relación a la población total del distrito. De manera que puedo decirte que a nivel del Estado de Morelos, tenemos de acuerdo con el INEGI un 40% de población indígena por el concepto de autoscripción. Los diputados no ponen esta palabra, pero sí ponen bajo el criterio de pertenencia a la comunidad, que es muy similar al concepto de autoscripción. Entonces, tenemos esa garantía en nuestra Constitución para que las personas indígenas puedan ser candidatos en los distritos o en los municipios conforme a la población indígena que exista en ambos. Y desde su perspectiva, y ya después de conocer lo aprobado, ¿qué habría quedado todavía pendiente, maestra, en esta discusión precisamente en el legislativo? Entiendo que los tiempos, los plazos eran y son importantes, ¿era ya el tiempo de aprobarse? O de lo contrario, ¿no podrían entrar ya en vigencia para el próximo proceso electoral? ¿Pero qué todavía quedaría pendiente? Bueno, creo que en la participación de las mujeres aprobaron artículos muy importantes, como ya los mencioné, sobre todo lo que tiene que ver con la integración tanto del Congreso como de los ayuntamientos. Y en términos de violencia política, también se aprobaron artículos importantes. En el caso del INPEPAC, se aprueba que el INPEPAC, cosa que no teníamos nosotros la atribución para atender los casos de violencia política que fueran denunciados ante el INPEPAC. Ahora tenemos esa facultad. El INPEPAC tiene que atender si las mujeres llegan y se quejan ante el INPEPAC sobre violencia política. El INPEPAC tiene que atender. Entonces, hay avances importantes. Yo quisiera que pudiéramos ver qué sucede en este proceso electoral con esta nueva legislación. Creo que fue un esfuerzo importante. Además, creo que los diputados lo hicieron en el tiempo adecuado. No hubo que cambiar el inicio del proceso electoral. Entonces, hay muchos retos por delante, Guillermo. Y creo que el INPEPAC está en condiciones de afrontarlos para que garanticemos una mejor participación de los grupos que han sido históricamente discriminados como las mujeres y los indígenas. y también que podamos llevar a cabo un proceso electoral bien organizado. En eso estamos trabajando y creo que es muy importante lo que se aprobó el día de ayer en el Congreso del Estado. Ahora, lo cierto es que no es una dádiva, maestra, este reconocimiento en el tema de paridad, de la violencia política hacia las mujeres, a las comunidades indígenas. ¿Era algo que te tenía que dar sí o sí, ¿no? Mira, yo creo que... Y déjame decirte este comentario porque me parece muy importante. En este 2020, lo que se dio para poder impulsar esta propuesta de que se integren tanto el Congreso como los ayuntamientos con paridad, quiero platicarte que se dio una asistencia muy importante entre diferentes actoras. Por un lado, la sociedad civil, tuvimos varias reuniones, ellas trabajaron muy duro para construir una propuesta, retomamos mucho de lo que existe ya en algunos estados, en particular en el Código Electoral de la Ciudad de México, y se crea la propuesta a partir de las organizaciones de la sociedad civil. El Tribunal Electoral, la magistrada Martita, tuvo una participación muy buena en esta mesa de armonización. Quiero reconocer el trabajo de la presidenta del Instituto Estatal de las Mujeres, la arquitecta Flor de Cire, porque logró convocar a la sociedad civil, al tribunal, al IPTAC, y a los diputados. Y en esa mesa de armonización se pusieron en la mesa todas las propuestas. Y de esta manera, ahora sí puedo afirmar que todas lo construimos, todas lo construimos. La sociedad civil, las diputadas, desde el Instituto de la Mujer, desde el tribunal, desde el IPTAC, se construyó una propuesta que fue realmente apoyada por todas las diputadas y quiero decir que también los diputados. Y esto permitió tener lo que ahora tenemos, que es la integración paritaria. Y yo quiero decirle a las mujeres jóvenes, a las que tienen 10, 15, 20 años, que van a tener la posibilidad de participar en las mismas condiciones y los varones para integrar los órganos de decisión importantes como es el Congreso y como son los ayuntamientos. Es un logro de verdad histórico. Yo sí creo que fue la suma de todas y de todos los que apoyaron. Es un hecho histórico. Quiero reconocer también a la diputada Marta Tagli y a la senadora Michelle que estuvieron aquí presentes y estuvieron trabajando también con las diputadas para que lográramos lo que se logró ayer y creo que las mujeres debemos estar contentas porque fue un logro. Ahora viene lo que es lo más difícil que es ya la participación activa de las mujeres en las campañas y evidentemente el problema de violencia política esperemos que no se agudice porque así pasó en 2015 y bueno, pues hay que construir una sociedad mucho más paritaria. Sin duda. Ana Isabel Maestra, muchas gracias por tomar la llamada, por permitirnos estos minutos creo que es necesario reflexionar sobre lo aprobado en el Congreso del Estado más allá de las circunstancias de cómo se dieron pero creo que los temas abordados y discutidos son relevantes que habrá que escuchar por supuesto a todas y a todos pero principalmente a todas las que habrían intervenido en diferentes momentos para que esto se lograra. Ha destacado usted muy bien que son las jóvenes que deben aquilatar a esto que ha sido ya aprobado porque finalmente serán las beneficiadas no digo las que están ahorita que no las que están ejerciendo ahorita alguna responsabilidad pero sí son las jóvenes que tendrían que observar todas estas condiciones para los próximos procesos electorales y se diga en las comunidades indígenas si nos lo permite mantenemos esa comunicación maestra y muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias Guillermo muchísimas gracias un saludo a tu equipo que le vaya muy bien es la consejera presidenta del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana Ana Isabel León de Procesos Electorales